Hay una razón por la cual nuestra isla se llama la isla del encanto. Su belleza es innegable. Los ricos sonidos de la música que atraviesan las calles adoquinadas del viejo San Juan te cautivarán y nunca te soltarán. No hasta que hayas comido arroz con habichuelas en piñones y alcapurgias en vega alta. Golpeado a los dominós contra un tope de madera con la foto del morro. Bailado con la doña en los clubes de Santurce. Esa es solo una parte de la isla. Más adelante hay montañas, playas rodeadas por palmas de coco, ríos, selvas tropicales y más vegetación donde quiera que vayas. Todo conectado sónicamente por el ritmo de los tambores, las congas y las manos que los tocan. Hay una opulencia en este mosaico caribeño de 100 por 35 con culebra y vieques al lado. Más allá de las altas palmeras y las arenas blancas peladas, la rica historia de nuestros puertos te contará sobre un Shangri-La caribeño lleno de refugio y resiliencia. Una historia que se puede escuchar en las placitas y chinchoros en cualquier noche. Puede verse pintada en los murales a lo largo de las carreteras que atraviesan la isla. En las esculturas, los lienzos que capturan nuestro quehacel de pueblo. Los cafecitos y dulces mallorcas en la mañana siempre se destacan por la libertad en nuestras canciones. Es por eso que las artes y la cultura son tan vitales para nosotros. Dicen lo que no se ha dicho cuando lo que se dice habla demasiado alto. Así que escondemos nuestra verdad en nuestra música, artes visuales, danza, literatura, teatro, arquitectura y todas las expresiones de arte, identidad y belleza. Si le prestas atención a las expresiones de nuestros artistas, podrás apreciar el evangelio de las calles. Sobre todo escucharás la magia que nuestro arte y nuestra cultura tiene sobre su gente, siendo bibliotecas vivientes de esta hermosa patria que llamamos Puerto Rico, la isla de mi papá y de mi mamá. Gracias por ver el video.